Buenas noches, Buenaventura. Felices fiestas. Permitidme que mis primeras palabras antes de dar paso al pregonero sea un agradecimiento a todos los servicios municipales y a todas las penas por su trabajo para hacerle, Buenaventura, un día de fiestas. Nada más, yo leo con el pregonero, Iñaki Miramón. Buenaventura, Buenaventura. aquí a los compañeros, voy a seguir con el protocolo, ¿vale? Bueno, vamos a ver, primero quiero decir, vivan las fiestas de Fuenlabrada. No es nada fácil esto que ser pregonero. El pregonero no solo debe ser escuchado, primero debe de ser oído. Y eso en estos tiempos con tanto ruido de fondo, en que todo el mundo habla a la vez, en que tantas cosas urgentes e imprescindibles tenemos que decirnos continuamente a través del móvil, es una hazaña casi imposible. Les pasa a los pregoneros como a los poetas, que ahora son más necesarios que nunca, pero nadie se paga a escucharlos. Pero hoy, soy el pregonero, y un pregonero cualquiera, soy Iñaki, el pregonero de Fuenlabrada. Una ciudad con un pan. Quiero decir, a mí, una ciudad que tiene lo que hay que tener para que sus ciudadanos y ciudadanas la sientan suya y sean sus verdaderos protagonistas. Una ciudad, en el buen sentido de la palabra, buena por ser y estar, para vivir y convivir, para crecer y multiplicarse, para hacer camino a andar, para tener toda la vida por delante y soñar un futuro cada vez mejor. Una ciudad que los niños dibujan con sus lápices de colores y los mayores se reconstruyen con las piezas de su memoria. Yo también puedo hablar de Fuenlabrada, ensamblado las piezas de mi particular colección de buenos recuerdos. Puedo decir, en voz alta, Fuenlabrada, Ciudad de la Cultura. Y sé de lo que hago porque Fuenlabrada es el eterno enemigo de dos de mis grandes pasiones. En primer lugar, el teatro. Como actor, he pisado en varias ocasiones los escenarios de esta ciudad y he tenido el privilegio de recibir vuestro aplauso. Y siempre que lo recibo, pienso que no es un hasta siempre, sino un hasta luego. Y tengo otra pasión, menos conocida, pero que igual que el teatro saca de mí todo lo que llevo dentro. Estoy hablando de arte, porque Fuenlabrada también es una ciudad con mucho arte y en 2011 me dio la oportunidad de exponer mis esculturas y mis fotografías, abriéndome las enetanas Tercea, su centro de arte, para compartir mi mirada por la de los puebladretos y Fuenlabradas. El arte y el teatro, la cultura en general, son señas de identidad de esta ciudad. De la misma forma que son sus señas de identidad, el compromiso y la solidaridad, la ilusión y el trabajo de su gente. Pero estamos en fiestas, no lo olvidemos y es el momento de poner en órbita nuestra alegría. Es el momento de que este pregonero que os habla, se ponga los valores y os diga lo que tendréis que hacer durante estos días. Fuenlabradas, Fuenlabreña. Siguiendo la tradición de anteriores pregoneros, diré unos versos festivos a modo de reglamento. Desenponer mal la sonrisa más radiante es lo primero. No va en caras de acerca ni fugir del precejo. Hay que vestirse de gana, ponerse un pañuelo al cuello, zapatos que bailen solos y una pluma en el sombrero. Hay que salir a la calle, cantar bajo los huevos, asombrarse con los tíneres y desfogarse en los conciertos. Y hay que aprender de memoria el programa de festejos. El pastel es para todos, para grandes y pequeños. Fuera crisis, nubes negras, malos rollos y caretos. Fuera fajas y corsés. Y hacer caso al pregonero. Que nadie falte a la cita, que nadie deje en barbecho la tierra de su alegría y siempre desale sus sueños. Cuanto más juntos, más libres. Cuanto más libres, más huevo para darle jaque mate al rey del aburrimiento. Se haya nacido aquí mismo o se venga de otro pueblo, todos somos con la rada, de la misma con la rada y sus fiestas nuestro espejo. Haya paz y convivencia, divertimento y respeto. Seamos la misma cosa nosotros, vosotros y ellos. Fuenlabreños, fuenlabreñas, fuenlabreñas, fuenlabreños. Un solo grito de guerra, por si acaso no recuerdo. Viva las fiestas de fuenlabrada. Viva. Viva. Viva los fuenlabreñas y los fuenlabreños. Viva. Viva Bilbao. Viva. Y sobre todo que digan mucho fuenlabrada. Un fuerte abrazo a todos. Viva.